Hemos podido apreciar que la repartición de la presión dentro de un sistema hidráulico cerrado permite transportar una fuerza. Si las superficies activas tienen superficies iguales, es decir, si los diámetros de los cilindros son los mismos, entonces la fuerza efectiva en el lado izquierdo es igual a la fuerza activa en el lado derecho. En el experimento vemos cómo se logra obtener un estado de equilibrio de fuerzas si los pesos son iguales. Pero si la relación entre las superficies activas es de, por ejemplo, 1 a 3, entonces puede sostenerse una carga tres veces superior, obteniéndose nuevamente un estado de equilibrio. Ello significa que en un sistema hidráulico es posible obtener una transmisión capaz de aumentar o disminuir la fuerza. Lo mismo se aplica en el caso del recorrido. Estos dos cilindros tienen émbolos de superficies iguales. Si el émbolo de la izquierda es presionado un tramo determinado hacia abajo, el de la derecha sube la misma distancia. Pero si el cilindro de la derecha tiene un émbolo con una superficie tres veces superior, entonces su recorrido será tres veces menor en comparación con el tramo que recorre el de la izquierda. De este modo es posible mover grandes masas con un esfuerzo relativamente pequeño. Así sucede en el caso de la plataforma elevadora hidráulica para automóviles. Por un lado la fuerza es pequeña y el recorrido grande, mientras que en el lado en el que actúa la carga la fuerza es grande y el recorrido pequeño. Nuestro equipo viene siendo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de aquí de Tecamacharco. Somos de la carrera de producción industrial y el tema que vamos a presentar va a ser de un brazo hidráulico. Este mecanismo es la rama de la mecánica de fluidos o de la hidráulica que permite estudiar los fluidos incomprensibles en estado de equilibrio, que es por ejemplo estos esterititos para que el brazo se pueda mover. Tenemos que tener en cuenta que el sistema hidrostático es la transmisión de potencia que se produce por medio de la presión de un fluido. En este caso el fluido que tenemos es agua en mangueras para que haga presión y así se mueva el brazo. También por medio de la presión de un fluido, o sea el agua, se puede hacer transmisiones hidrodinámicas. El ejemplo sería que el fluido es una de las áreas que debemos conocer para comprender que el agua es un fluido. Existen algunas fuerzas que actúan en los fluidos. Esto provoca que al nadar o al estar en el agua no nos hundamos. Se le conoce como fuerza de flotación. Bueno, esto es un aparato que se divide en tres partes, cuyos movimientos son independientes uno de otro. Los cuales son realizados por el aumento y la disminución de la presión de un líquido y un gas. Y su nombre se deriva porque se parece a un brazo.